Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Mario Andretti porque Mario Andretti no renuncia a su sueño de ingresar a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Mario Andretti confirmó que su hijo Michael todavía tiene la mirada puesta en la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, no hay ningún secreto que Michael Andretti quiere desembarcar en la Fórmula 1 el estadounidense todavía tiene la espina clavada por su paso por el mundial en el año 1993 cuando fue compañero en McLaren del legendario tricampeón brasileño Ayrton Senna y donde no encontró la continuidad necesaria para poder destacar en el campeonato así como el empresario jefe del equipo, el hijo de Mario Andretti que si bien logró ser campeón mundial en la temporada 1978 quiere destacar ahora como líder de una escuadra propia y casi lo consigue este el reciente año cabe recordar que el reciente mes de octubre Andretti se interesó por la compra de un equipo de la Fórmula 1 este era Sauber, Michael vio con buenos ojos que su enorme estructura referencia en el deporte motor gracias a su presencia en la IndyCar o en la IMSA dentro de Estados Unidos o en los supercars australianos o en el mundo de los coches eléctricos gracias a la Fórmula E y a la joven categoría de todoterrenos eléctricos Extreme E diera su paso definitivo hacia el Gran Circo bueno, la operación que consistía en la adquisición del equipo Sauber actualmente enrolada por un acuerdo con la automotriz italiana Alfa Romeo filial de Stellantis por parte de una gran empresa con presencia en el mundo del deporte motor como Greenbridge parecía un hecho Michael Andretti lo tenía todo para pasar a gestionar el equipo como quisiera oportuno algo con lo que podía abrir las puertas de la Fórmula 1 a sus grandes talentos esto sería el piloto de IndyCar Colton Herta sin embargo todo se torció al final como ya admitió el mismísimo Andretti el acuerdo estuvo apenas 48 horas de que se volviera efectivo y tuvo que quedarse con la mira en los labios aparentemente por desacuerdos en la gestión efectiva del equipo precisamente pero Michael prometió entonces que su historia con la Fórmula 1 no terminaría en ese instante y es algo que su padre Mario retificó recientemente bueno, en una entrevista conseguida al medio Racing News 365 el ex piloto profesional de 81 años de edad confirmó que lo mejor que pueden hacer los aficionados es estar pendiente al futuro ya que Michael no se quedará con los brazos cruzados como suele decirse todavía queda partido por jugarse en esta historia bueno, estas fueron las declaraciones de Michael Andretti que dicen así todo lo que puedo decir sobre este asunto en concreto es que Michael no se dará por vencido tiene la vista puesta en meterse en el mundo de la Fórmula 1 y tiene buenas personas detrás de él estén pendientes, aún no ha terminado esta última frase más la repitió después al ser preguntados sobre si existe interés con respecto a otras oportunidades y es que no hay que olvidarse que la del equipo Sauber no fue la única opción que se rumoreó en torno a la llegada del apellido Andretti a la Fórmula 1 también se comentó una posible compra de otra compañía estadounidense automovilismo Haas aprovechando el mal momento del equipo que llevó a su propietario Jim Haas a no estar cómodo en la categoría reina como si lo estaba en su llegada aunque habrá que esperar cómo afronta el equipo el cambio reglamentario y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao Chau